Pues tú no vas a ser el presidente, porque eres una lija, entonces yo digo que una lija no puedo ser el presidente. Porque eres mi borde, pero ¿y por qué una lija no? Pues porque no eres un borde. ¿Y qué me ha dado a eso? Mucho. Pues que si eres un presidente borde, no bola. Y entonces todos los presidentes que están aquí ahora son más borde y más falsos. Bueno, tú no tendrías que ser la presidenta. ¿Por qué no? ¿Podéis parar yo de discutir? Tú querías de partillo. Pues voy a ser yo. Voy a ser yo. Yo no tengo exactamente, debería ser yo. No, 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 no. Tenéis que dar golpes. Mi Dios, aquí el presidente y la presidenta, punto. Tú querés que le dejas. Si no quiero ser rojos, veas. Que tú solo se le dejas a dar rojas de esas. Necesito una regla. Vale, necesito El tornillo Y el martillo Yo voy Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Aquí Y ¡Pum! 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 Ya. Bueno. Cortame aquí y aquí. ¿De aquí para abajo? Aquí. Igual. Ya está. Necesito la lija. ¿Dónde? De lado. ¿Dónde? ¿Y esto mire el martillo? ¿Otra vez? ¿Vamos? ¿Mitillo? Aquí y aquí. Punto positivo. ¡Pum! 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 ¡Ay! Voy a ir más rápido. ¡Pum! 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 Ya está. Bueno. Adiós. Aquí y aquí. ¿Dónde? Era aquí. ¿Y a ti? Ajá. Pero bueno. ¡Qué tocarada tan bonita me ha construido usted! ¡Mira! ¡Ay! ¡El fejo, el pelito! ¡Quién es la mamá guapa del reino! ¡Vaya, maquilla! ¿Te puedes ayudar, maquillete? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me das con la arete? Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, me gusta. Ha quedado un poco alto, yo lo pondría un poquito más bajo. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahor cortar un poquito por ahí arriba? Yo creo que sí. ¿Ahora? Me marcho a hacer la compra y cuando venga tiene que estar hecho, ¿de acuerdo? Vale. Gracias. ¿Ahora? ¿Ahí? Ajá. A ver si a próximos las buenas bebidas. No, no, aquí. No, no, aquí, perdón. ¿Ya está? Sí. ¿Así? Ya está. Bueno, voy a dejar aquí las naranjas. ¡Uy! Ahora sí, ahora me gusta mucho más. ¿Y esto? ¿Esto que ha dejado usted aquí tirado? ¿No lo queréis recoger o qué? Porque vamos, me lo ha puesto usted todo perdido. Recoja, recoja todo. Y que Frisita, que está a punto de llegar a mi marido. Y no quiere que vea todo esto desordenado, que es un maniático del orden y le puede montar un pollo increíble. Qué asco de la mierda. ¿Qué verdad? ¿Qué no tengo leche? ¿Por qué no se ha metido aquí? Es una borde la pieza. ¿Cuánto le...? ¿He escuchado algo? No. ¿Dubote? En ocasiones veo muertes. ¿Cuánto le debo? 20. 100 euros. ¡Uh! 100 euros que hemos asustado a ganar a nuestro obre. ¿A nosotros? Te lo hemos construido nosotros. Claro, es una. ¿Y si no hay 15? Bueno, un adelanto. Ni adelanto ni atraso. 15 y estamos en paz. Bueno, vale. ¡Aquí! ¡Sácanos! ¡Morrasa! ¡Y yo! ¡Sácanos! ¿Qué está pasando? ¡Pum! 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 ¡Coño, relájate, maquillo! En esa caja se oyen voces. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, mi cabeza no es! ¡Sácanos de aquí! ¡No lo oyes! 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 ¡Yo voy a abrir la bolsa! ¡Ábrela! ¡No! ¡Aaah! ¡Dale nuestro dinero! ¡Lo hemos construido nosotros! ¡Que lo tengo yo! ¡Pues dale mi parte! ¡Ya! Yo me quedo con cerros. ¡Ana, mí, a ganar! ¡Ana, Ana! ¡Que se ha hecho con la cual! ¡Que se ha hecho con la señora! ¡Ya! ¡Que hay que dividirlo! ¡Ya! 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 ¡Tú también! ¡Chucado! ¡No! ¡No, si me has hecho con la señora! ¡No, si me has hecho con la señora! ¡No, si me has hecho con la señora! ¡El marcillo es en las que arrasa! ¡Dame dinero! ¡Sí, hombre! ¡Tranquilidad! ¡Chau!